Hablar del pensamiento ambiental latinoamericano nos lleva de una manera necesaria e imprescindible a hablar de la problemática ambiental, desde cuándo apareció esta preocupación en el mundo, en las sociedades y también en el sistema educativo sobre el tema ambiental. Porque, diríamos, hasta la mitad del siglo XX, hasta después de desarrollada la Segunda Guerra Mundial, el tema ambiental, esto que llamamos la cuestión ambiental o lo que otros denominan también los problemas ecológicos, no estaban en la superficie del debate. Inclusive eran conceptos absolutamente desconocidos, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo entero, inclusive en los países desarrollados. Pero luego de los años 50, ya en los años 50, comienza a advertirse que hay una serie de dificultades advertidas en la naturaleza, por bosques que se cavan, los ríos que tenían un cierto grado de contaminación, la propia contaminación de los mares. Esta primera preocupación o visión comienza en los países centrales, en los países europeos, Estados Unidos. Y de ahí que comienza lentamente a crecer este tema de ver lo ambiental, la contaminación, como algo que debía ser abordado, como algo que debía ser tomado. Lo que ocurría es que no se sabía con certeza, con claridad, por qué era este fenómeno que se advertía y desde qué lugares se lo podía abordar, tomar o empezar a resolver. En ese sentido yo quiero nombrar dos momentos, aunque me voy a remitir luego a un tercer momento anterior, que yo creo que es el fundacional del tema ambiental, como hoy lo conocemos. Y para ubicarnos en un momento inaugural diríamos el año 1972. En ese año, Naciones Unidas, que ya a través de distintos expertos y de distintas investigaciones realizadas en diversos lugares, ve a la cuestión ambiental, a la contaminación, como algo que había que preocuparse. En ese momento Naciones Unidas, digamos que tenía adherido un núcleo más reducido de naciones como las que tiene hoy, que son doscientas y pica. En aquel momento había setenta y ocho naciones formando las llamadas Naciones Unidas. Entonces convocan a una cumbre o conferencia mundial sobre el medio ambiente humano, así se le llamó en Estocolmo. Y los que estaban reunidos ahí, representantes de todos los países, de estos setenta y ocho países, más otros, dicen que ya comienzan a advertirse manifestaciones. Ellos llaman la lluvia ácida, que va quemando los montes, la contaminación de los ríos, la desaparición de algunas especies, sobre todo lacustres, que comenzaban a observarse en mares y ríos. Y hay una preocupación muy incipiente, por lo que Estocolmo dice, un problema de vida cada vez menos gratificante en las ciudades, donde la contaminación estaba a ojos vistas, por la basura, por los malestares en la salud que ocasionaba este vivir en las grandes ciudades. Y Estocolmo toma una serie de decisiones, difunde una serie de resoluciones, pero establece un hecho clave, que debería ser la educación quien estudiara a fondo estos problemas y diera como grandes líneas, grandes sendas, grandes pensamientos para abordar lo ambiental. Esta cuestión del problema ecológico, le llamaban todavía ello. Entonces, 1972. Y efectivamente, ahí comienzan, en el 72, una serie de reuniones, cumbres, realizadas en varias partes del mundo, en Belgrado, en Moscú, aquí en Latinoamérica, en Chosica, en México, donde desde el lado de la educación comienzan a forjarse, a elaborarse, distintas propuestas o recomendaciones. Todo esto, todo este paquete de la educación sobre el tema ambiental, es lo que forma los fundamentos que van a parar a lo que fue la primera cumbre mundial llamada de la educación ambiental, realizada en 1977 en Tbilisis. De esto después quiero hablar, porque ahí se siembran, ahí se dan a conocer, ahí se alumbran lo que deberían ser los grandes principios que deberían tenerse en cuenta para reformar todos los sistemas educativos del mundo, del mundo, desde las universidades hasta las escuelas preprimarias. Bueno, llega 1977, y esto ya entramos directamente en el plano de la educación, se reúnen en Tbilisi, que es la capital de Georgia, en ese momento era parte de la Unión Soviética, hoy es una república independiente, cerca de los Urales, en Europa, ya eran 120 países los que habían enviado delegados, y más o menos un grupo de centenares de especialistas, pedagogos, antropólogos, especialistas en medicina, especialistas en salud, se unan de todas las culturas, y se hace lo que se llama la Cumbre Mundial de Educación Ambiental. Varios días, están todos los documentos que acaban de entender en Internet, pero hay dos principios, que establece Tbilisi para que se reformule, se reorganice, se rediseñen los sistemas educativos y las ciencias, tal cual estaban establecidas desde el siglo XIX, y la universidad en particular, para enfrentar el problema ambiental, porque lo dice claramente ya Tbilisi.